¡Tararararam! Si toca Icebox no me voy a pillar Cypher. Me parece muy bueno, pero no me lo voy a pillar. ¡Partida encontrada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! Estaba cortada con los otros clientes. ¡Viva la otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No, no sé. She was shocked. Nice shot. I'm going for this. I'm coming. In the middle. Heavy. One heavy. Lips. Nice shot. It's half a while now, man. You can chill now. You can chill now. We have shit guns. Go ahead, go ahead. What do I make from CT? We have Sky Flash. We have two stars still. I'm going to go. We have four lamps. Can we take lamps? We have Quadron lamps. Adios. One short. One short. We have to take a short. Defusing, defusing. One short. Good job. We'll play Dastra. Shorts. Two shots, two shots. Skydink, it's 124. Two shots, two shots, two shots. More? Oh, never mind. There's a guy. Nice shot. Recargando. Explosivos. Los arrastro. East left. Open, guys. ¡Resuelto! ¡Víjate la mierda! ¡Close long, close long! Report, report Elbow, 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 elbow Elbow, elbow, elbow Elbow, elbow Elbow, elbow Elbow, back side, back side Volv a 2B, volv a 2B 2B, 2B Se compró a Obi, no Un enemigo, solo queda un jugador Tiene un resultado Tiene un resultado Tiene un resultado de la zona No soy, no soy Elbow, elbow ¡Suscríbete! Ay, 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 shhhh... Buen humo del Astra. Fucking amazing. 2-12 la Jet, la Astra no sabe tirar ni un humo, no sabe tirar el pull. Enemigo a la vista en A. Spike soltada en A. Spike a la vista en A. Agáchate. Spike colocada. ¡Suscríbete! 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 Swag B Buena Huka Huka Un sede, un sede Puedes ir corto conmigo en este round Uhhh, alguien juega B No, no, Jett, viene corto Jett, vean esto Y rompe el drone si viene Voy a esconderse Rompe el drone Oh no No Perfecto Minus 112 All 3 short All 3 short ¿Estás bien con A? Me cago en Dios Planting A Planting A Planting A 1 close, triple Triple in, default Solo queda un jugador 35 2 3 long 3-3 3-3 Look Last guy is coming, Huka, I guess No in for us I'm gonna play retk Careful, elbow, guard and hookah Huka, hookah El enemigo, al revés Noo, bro, zo No, te escapas No, 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 no Por el amor de Dios Hostia AHHHHH Uhhhh Uuuuuh Me encanta, tio ¡Gracias! 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 ¡Maldita! ¡Ult, Astra! ¿Dónde? ¡A! ¡Bathroom y short! ¡Short! 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 ¡Coming short! ¿Pero tiras ulti ya? ¡Oh! ¡Short! 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 ¡Fort! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo he perdiado! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No se lo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! No me están saliendo bien las cosas últimamente, caracoles. ¡Suscríbete al canal!